Un fenómeno con nuestra vida en la memoria de la Tulek en el presupuesto de supletorio camino para la mirar a la cultura de los 7 ministros, cada uno de ellos, aumenta la posta de salario para sobre la Duna, el coordinador, la secretaria, un back pay, una promoción con el back pay. En total de 5.2 millones de flores con el gobierno también en el Parlamento para pedir para poder dar un back pay, o un back pay que la Duna acaba, pero para cubrir, legalmente. A la mirada es un rato que con la memoria de la Tulek, la UNINAM, por ejemplo, de minister-presidente. De raming van de posten, personeel en werkgevers bijdragen onder het bureau van de minister-president, dienen aangevuld te worden wegens, onder andere, de uitbetaling van bevordering met terugwerkende kracht wegens de grote inhaltslag van DRH. Entonces, cada minister aduna un coordinador en el back pay en un total de 5.2 millones de flores, en el total de coordinadores que hay aquí, que es aquí, que es el back pay aquí, está cae 35 millones de flores. Y está cae, por exacto, 34.9 millones de flores, como por lo tanto, hasta 35 millones de flores nos está pagando el coordinador. Y es más triste, está, no se sabe para qué. Pero algún día, en verdad, no está haciendo buen trabajo. No está haciendo un buen trabajo, no está haciendo un buen trabajo. Pero, lamentablemente, eso ha ganado 35 millones aquí. Si nos va, sale el punto de vista, que tenemos 400 coordinadores, cual está más o menos lo cual nos está calculando en el momento aquí, y tenemos un back pay de 5.2 millones, tenemos un average de 13.000 flores, para cada persona que hay un back pay. Entonces, aquí está algo que gobierna 5 millones de cuentas que no hay en el Parlamento. Ahora, como se trata de analizar el presupuesto supletorio, usted piensa, ah, un presupuesto supletorio, ¿qué ahora gobierna por bien el Parlamento con un presupuesto supletorio? Para comenzar, ahora tiene una calamidad. Ahora, algo pasa después de bajar el presupuesto, algo pasa en la camina, como no está en el pasado, antes de ahora, usted viene a ver el Parlamento, si está en el Parlamento, si está en el Parlamento, si está en mi placa, pero no está suficiente, si está en algo que sucede. Hay que pasar algo así, no sucede. Hay que pasar algo en el norte y destruir la escuela, lo que pone que gobierna, usted viene a ver, usted está en una calamidad, que no puede tener cuenta con él. Hay que gobierna, mi gobierna, dice que tiene dos motivos para que me esté más placa. Uno está, pues, me tengo que pagar toda la gente, el back pay aquí, en la promoción, con el back pay, ante otro está, pues, Valero está haciendo. Pero gobierna, aquí está haciendo, ¿no? No dice holandés, ¿dómenos justo? Día que la pasa el presupuesto en el Marte, que Valero lo hace acá. Pero si usted acorda, ¿no? Nos metiera corre para ese presupuesto que dos horas en el Marte, que es un buen chávez, un chávez para la pierna, ante siete horas después, nueve horas en el gobierno está anunciando que Valero lo hace acá. Cuando alguien viene a nosotros, con dos horas en el Marte, siete horas para mí, el gobierno no está a ver. Pero el gobierno corre para sí, para manipular con cifras, para tirar asiento de huevo, de pueblo, de gente, y de gente en el exterior también, para ahora que no corre bien, dice, sí, ahora pasó una calamidad. ¿Qué es una calamidad? Por ejemplo, hay una ola de criminalidad que no se conoce del último día aquí. También hay una ola de criminalidad Si usted no puede ver todo el límite, si usted no tiene una ola de criminalidad andando, se le mete más placas para combatir la criminalidad. Naturalmente, no lo sostiene. Se le mete la placa, ya que ya hay menos viajamiento, menos feste, se le mete a la policía para no combatir la criminalidad. Pero ¿qué es lo que usted mira? En vez que el gobierno está de una policía, hay más placas para no para combatir la criminalidad, no está de una ola de criminalidad. Cuando se le mete la placa para la policía, se le mete 375 mil flores cuando se le mete a la policía, no es un presupuesto poco cuando se le mete a limitar, cuando se le mete a la policía. El gobierno se le mete 375 mil flores para pagar el back pay de la oficina de ministro. Mi cosa pasa con el brandweer que se le mete 200 mil flores y así se le mete a la prioridad en las que se están equivocando del gobierno aquí. El presupuesto de la policía lo voy a tratar pronto y me pido a vosotros para vosotros que quede pendiente para eso aquí.